Saludos videohepatizados, estamos en el Gran Payball Madrid, bienvenidos a la guerra. Bueno, guerra, guerra, de momento lo que está haciendo la gente cuando llega aquí al Payball es tomándose algo y comiendo algo. Muy preparados para la guerra, yo, yo, yo no los veo, eh. Bueno, tenemos que elegir dos equipos, así que hemos decidido que Ángel y yo vamos a ser los capitanes y vamos a ir eligiendo sistemáticamente uno a uno a todos los integrantes de cada uno de nuestros equipos. A ver qué se queda el último. A tu mamá. ¡Suri! ¡Suri! Perdonadme. Vamos a tirar al cámara, que es Diego. ¡Uni! ¡Jäger! Y le dejamos a Jäger porque si no aquí la cosa se va a descontrolar. Bueno, nosotros somos el equipo cártel del escorial. ¡El cártel del escorial! Y vamos a darle plomo a esos mal paridos. ¡Con los reyes, we put! A ver, chicos, necesitamos un grito de guerra, ¿vale? Así que vamos a hacer un brainstorming. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Faliente, valiente! ¡Faliente escopión! ¡Fuera de desees! ¡Fuera de desees! Me hacen bullying. Alberto, la estrategia. Vale, señores. Lo que pasa aquí se queda aquí. No hay amigos, ¿vale? No hay confianza, no hay educación. ¡Lo han matado! ¡Sultad matar, pegar! Aunque tú... Aunque será que ya ha impactado la voz... ¡Le das otra vez por ser! ¡Fuera otra vez! ¡Otra vez! Bueno, básicamente la estrategia nuestra va a ser juego limpio. Todo estrategia limpia e intentar pasarlo muy bien, que es de lo que se trata. Este es Mario y esta es Irene. Sois hermanos. Diles algo, Alberto. Hoy no sois hermanos. Hoy aquí no hay familia. Tú, tú deberes matar a esta chavala. Yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces te has dejado un ridículo en tus colegas? ¿Cuántas veces...? No, ninguna. Ya más chatos discursos abajo ya. Estamos prácticamente equipados. Solo quedan las máscaras que están ahí. El equipo negro es el equipo contrario y el equipo verde es el mío. Vamos a jugar Álvaro contra mí, uno en cada equipo. Y solo puede quedar uno. Ya sabéis quién va a quedar, ¿no? También requiere ir. Exactamente, Álvaro seguramente. ¿Cómo nos llamamos al final? ¿Tenemos nombre? Cazapantasmas. Cazapantasmas. ¿Y el grito de guerra? Cazapantasmas. Creatividad al poder. Primera partida. Vamos a jugar en este campo que está muy guay porque tiene unos obstáculos muy chulos, muy reales. Y lo que vamos a hacer es contar muertes. No se va a eliminar a nadie cuando le peguen un balazo, sino que va a salir y volver a entrar. Y al final de la partida contaremos el número de bajas. Mayor número de bajas habrá perdido. Primera partida acabada y han arrasado el equipo verde. ¡Quiero un viento! ¡A morir! La segunda ronda la hemos vuelto a ganar y ahora hemos cambiado de juego. Es un juego parecido al escondite, ¿no? Sí, porque Ángel se va a esconder, no va a salir porque hay que matarle. Entonces yo soy un capital en el suro que hará el equipo que mate primero al otro capitán. Sí, también hay bajas y tal, pero si uno de los capitanes muere, se acaba la partida. Ellos están escondidos, entramos nosotros. Va a ser una carnicería. Y yo no pienso morir. No pienso morir. Bueno, pues acabamos de terminar la dinámica de los capitanes. Hemos quedado 1-1. Yo he sido capitán en la primera ronda y he estado como Pablo Escobar toda la partida, escondido, agazapado. No me ha gustado ser el patrón porque he vivido con miedo toda la partida. Esto no he podido grabar nada con los copos porque solo grababa el suelo. Yo sí que me he movido siendo el capitán y llevo un escudo muy guay que la verdad es que le he sacado partido, aunque manejar este pedazo de arma con una sola mano se hace complicado. Pero a mí me ha gustado sobre todo la segunda partida. Esa debería contarle Alberto. Alberto, ¿qué tal la segunda partida en la que tú has sido capitán? Yo capitán. ¿Qué dices? Era Jorge, era Jorge. La segunda partida, Tuma ha sido nuestro capitán y ha durado creo que como 30 segundos porque Jägger se ha agazapado como cual traidor detrás en la partida. Traidor, ¿no? Buen soldado, buen soldado. Bueno, pues ha sido salir todos, cubrirnos y por detrás en toda la nuca, ¡pah! ¡Pah! Ahí, en la oreja, en la oreja, en la oreja. En plan Assassin's Creed. ¡Pah! ¡Qué asco de gente! Chicos, os dejamos el enlace de Gran Paintball Madrid en la descripción porque nos están tratando de lujo y lo estamos pasando muy bien. ¿A que sí? ¿A que lo estamos pasando muy bien. ¿Ves lo que yo decía? Bueno, la siguiente dinámica se trata de asaltar el árbol. Ha habido cuatro valientes que se han ofrecido voluntarios para intentar proteger el árbol y todo el resto en equipo van a intentar durante dos minutos asaltar el árbol. Yo me voy a quedar para grabarlo y contároslo. Ese es el árbol que hay que asaltar. Y este es el equipo de valientes que va a intentar asaltar el árbol. Ese es Jägger, el traidor, el que nos ha jodido la otra partida. ¿Qué dices? ¿Pero si se mata a todos? Claro, nos ha reventado toditos. Pero si eres del otro equipo, nos ha jugado ahí. Claro. ¿Cuál es vuestra estrategia, Álvaro? Ese es, Álvaro. Yo te quiero encargar todos menos uno que no puede correr y que se dispare para mantenerlos ocupados y llegamos al resto. Un fuego de cobertura y el resto blancos humanos. Me gusta, me gusta. Alberto ha pensado otra técnica. Aquí, Tuma, dime. Es que no se te ve la cara. Es salir todos, ¿vale? Con el arma así, pegando tiro. Ganar no van a ganar, pero va a ser muy divertido. Bueno, tenemos un ganador que ha conseguido tocar la bandera. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es Álvaro. Muy bien, muy bien. Eres mi hombre, Mike. Eres mi hombre. Alberto, ¿qué tienes que decir? Creo que ha sido el primero que ha muerto otra vez. Sí. No lo sé, me ha parecido, me ha parecido. Todo buen capitán tiene un corazón que no le cabe en el pecho y se sacrifica por su ejército y por su equipo. Y los demás, es verdad, se han motivado, ¿eh? Al verte morir se han motivado. ¡Pero por dragón! Y ya tú ahí pegando tiro, pi, pi, pi. Una locura. Sí, sí, sí. Queda el último juego. Álvaro, explícalo. El último juego consiste en que tres van a, sin arma ni nada, correr y luego todo el resto van a estar disparándoles. Y dirás, ¿lo hemos sorteado? No. Nos hemos prestado voluntarios, Jägger, yo y Making You Feel para hacer dianas andantes. Así que veamos qué tal. Son los valientes. Y los retrasados, no sé, según se mire. Jägger, ¿qué te ha empujado a ofrecerte voluntario? La probabilidad de morirse. Hay que hacer como en los juegos del hambre. Siempre te ha gustado, ¿verdad? Alberto, los juegos del hambre. Alberto. A por ti. Ah, pero déjame ir. Déjame ponerme el brazalete. Ponte lo, tío, ponte lo. Brazalete te lo mereces. Estoy contigo, Mike. Momento épico. El capitán va a dar todo por el equipo. Por todas, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? Ya va a sacar el brazalete. ¿Qué tan tan esito? ¡Vamos! 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 ¿Están dando caen balas o qué? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que te van a dar! ¡Viva México! ¡Vale, joder! ¡Viva México, wey! ¡Woohoo! ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¡Joder, macho! Hay muchas bolas por todos los lados. Pero no te han dado, ¿no? Que no me han dado. No quiero ni mirar mi espalda, ¿cómo está? Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? La ida ha sido fácil, pero la vuelta ha sido terrible, tío. Me han reventado vívido. ¿Habéis dejado el pabellón muy alto? No sé yo, no sé yo. Bueno, ya hemos terminado y la verdad es que ha sido muy, muy divertido, pero no quiero contároslo yo. Así que voy a preguntar. ¿Qué tal lo habéis pasado? Súper bien. Muy de puta madre. ¿Suri se ha enamorado del paintball? Me he enamorado, me flipa esto. Estaba grabándome con cara de subnormal. Estaba como ya... Pero tenía muchas ganas de acribillaros y me he quedado sin gas. Y quería mataros muy fuerte. ¿Yus, qué te ha parecido? Muy bien, me he metido demasiado en el papel. Te mola, ¿no? Te mola matar. Y a Jagger te iba a preguntar si te mola matar, pero tú has nacido para esto. Han muerto pocos. Y ya está, estamos agotados, pero nos lo hemos pasado muy, muy bien. War is hell, pero este tipo de war mola, ¿eh? War, war sí mola. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nada más, deciros que los valientes vivirán siempre.